Ok, continuo. Voy a sacarme a mí, ahí estoy, aquí está el control, todo perfecto, ok, y voy a colocar, ahí está. Disculpen esta demora reciente. Ok. Ok, bueno, esta por supuesto es una charla de una orientación un poquito más comercial de lo que van a ver en este seminario. Debería que les voy a mostrar distintas tecnologías, distintas metodologías de análisis químico, que por supuesto no solo ALS las presta sus servicios, sino que muchos laboratorios. Bueno, esta es la lámina comercial de ALS. Nosotros estamos acá, en el área de Geoquímica, y prestando servicios principalmente a la exploración. Hay distintas divisiones dentro de nuestra compañía, para distintas partes o distintas etapas de cualquier proyecto minero. Ok, vámonos a mi presentación. Voy a ser un poquito autodeferente en un comienzo, ya que voy a hablar un poco de mi experiencia personal. Odio cuando los charlistas hacen eso, pero encuentro que es la mejor manera de transmitir lo que a uno le pasó cuando era joven. Aquí estoy yo y yo. Esta foto no es tan antigua, pero de todas maneras es como para mostrar que uno anda en terreno, va a lugares fantásticos en la alta cordillera, muchas veces en helicóptero, acampando, al lado de estas lagunas preciosas, caminando por lugares muy empinados, muy complicados. La foto ahí la sacó la andinista. Ya uno va con otro apoyo, con un andinista adicional que te va ayudando a sacar la muestra, a llevar la muestra. Yo llevaba solamente el computador y el andinista se va a encargar y ya todas las muestras en la mochila, con mucho frío, complicaciones ambientales. Aquí se ve el día despejado, pero hacía probablemente un par de grados bajo cero. Y así, situaciones muy complicadas, situaciones que uno está en la montaña y que cuesta. Y que no solo cuesta físicamente un esfuerzo físico, sino también hay un esfuerzo de dinero, un esfuerzo de organización, de logística detrás. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces se nos olvida lo que cuesta llegar a una muestra, lo que cuesta conseguir una muestra en exploración. Y se nos olvida ese detalle de que detrás hay toda una logística complicada para lograr sacar una muestra. Yo, en este momento, en este viaje en helicóptero, éramos dos geólogos. Fuimos una semana a la montaña. No me acuerdo cuánto, pero debían haber sido del orden de 80 o 100 muestras que pudimos recolectar en ese periodo de tiempo. Imagínense, pagar helicóptero, andinista, cocinero, todo el acampamento para solamente 100 muestras. Así que ese número siempre tenemos que manejar. ¿Cuánto nos cuesta sacar una muestra? Por lo tanto, tenemos que ser inteligentes, sabros e intentar sacarle el máximo y aprovechar esa muestra. Y de eso va un poco esta presentación, de que cómo podemos mejorar la señal de lo que estemos buscando, cómo podemos mejorar, cómo podemos de algún modo cerrar esa muestra y destacar las señales y destacar los indicadores que nos pueden aproximar a un posible depósito. Pero primero voy a dar una pequeña introducción, de más de 10 minutos, acerca de distintas etapas, desde que llega la muestra al laboratorio hasta que se enteran los resultados. Esto es un poco para nivelar el conocimiento, ya que yo cuando era geólogo no tenía ni idea de esto cuando era geólogo. Sabía lo básico, pero no sabía mucho. De hecho, mi primera experiencia en exploraciones, en una compañía pequeñita en el norte de Chile, solamente analizaba boscobre, moli, escénico, antimonio, plata, nada más. Cuando ya existían tecnologías multi-elementos que eran totalmente confiables. Y simplemente hacían eso porque siempre se había hecho así. O porque la diestil del geólogo jefe en ese momento era esa. Pero en ningún momento había un cambio de switch, de que ya se había avanzado bastante en las tecnologías, y que ya existían metodologías superiores, multi-elementos, donde por el mismo precio se pudieran obtener 48 elementos, 60 elementos. Ok. Bueno, dentro de la etapa desde que muestramos el terreno, recolectamos la muestra, cera de roca, seguimiento de bolito, lo que sea, se envía al laboratorio, donde se someten a distintas etapas. Una etapa de preparación, una etapa de digestión o descomposición, y una etapa de amálisis. Les pido disculpas que mis presentaciones siempre están en inglés, y es para poder ayudar a quienes no manejan con el español, o el chileno en este caso, así que para los amigos que son de otros países puedan ver también y puedan entender algo más. Ok, primera etapa. Preparación. La idea de la preparación mecánica es disminuir la muestra a un tamaño adecuado para el análisis químico, para la digestión del análisis químico, pero siempre manteniendo la representatividad. Que sea esa muestra, sea una muestra homogénea, que podamos, que sea representativa de la muestra inicial. Y a su vez, esta etapa tiene diferentes etapas. Secado, un primer chancado o triturado, como se llama en otros países, y luego una pulverización. No todas esas etapas se cumplen en todos tipos de muestras. Por ejemplo, en muestras de hoja existen diferentes protocolos, con diferentes gianulometrías, diferente masa, dependiendo de la mina que estemos hablando, o de los objetivos finales de nuestra muestra. En muestras de suelo y sedimentos, muchas veces se estima que es conveniente solamente secar y tamizar, sin ninguna etapa de triturado o pulverizado. ¿Por qué? Se lo voy a explicar más adelante. Bueno, adelantando un poco. Muchas de estas etapas de triturado y pulverizado, además, incorporan contaminación a la muestra. ¿Y eso por qué? Porque las ollas de pulverizado, donde se procede a pulverizar la muestra, están compuestas de algún material, que ese material se va desgastando y va entregando contaminación o va permitiendo ciertos elementos a la muestra. ¿Ya? Y por eso existen diferentes tipos de ollas. Por supuesto, mientras más complejo o mientras menos contaminación tiene la olla, es una olla más cara. No es extraño encontrar en investigaciones científicas que se usen ollas de ágata para evitar la contaminación, para que su contaminación sea lo mismo. Pero estas ollas no son accesibles desde un punto de vista comercial para trabajos de gran empregadura, que tienen que ver más los trabajos de minería. ¿Ya? Así que para los trabajos de minería normalmente se ocupa una olla baja en cromo. ¿Ya? Acedero bajo en cromo. Y esta viene a ser como la más conveniente desde el punto de vista económico y práctico. Sí pueden tener contaminación, pero esa contaminación no es tan relevante y no es un instrumento caro. Y así. Entonces, ya tenemos algo de contaminación. Y volviendo a la lámina anterior, donde decíamos ¿Por qué no preparas tanto la muestra de sedimentos? Es por esto. Porque quizás todo el cuasar que contienen los sedimentos que podíamos pulverizar van a desgastar la olla y van a contaminar, por ejemplo, con bolivreno, con cromo, con panario, que podrían hacer alguno de nuestros elementos indicadores de un depósito. Y van a estar entregando ruido, algo que no necesariamente lo necesita. Ok. Segunda tabla. Digestión. La digestión. Existen diferentes tipos de digestión o descomposición. Lo más común, lo que siempre escuchamos en muestras de educa son estas, que son digestiones relativamente fuertes. La más de ellas es acuaregia. Acuaregia es muy usada en depósitos minerales porque disuelve casi en su totalidad sulfuros, óxidos, carbonatos y algunos silicatos como clorita. Así que para caracterizar mena es fantástico, ya que disuelvemos nuestra mena y la podemos caracterizar muy bien. Pero si queremos caracterizar litología, zonas de alteración, ya no es tan conveniente. De hecho no sirve absolutamente nada. Cuatro ácidos es una buena opción. Ahí sí podemos caracterizar litología, ya que la digestión total es casi total. Y una digestión total, o una descomposición total, es fusión. Ya con eso fusionamos, destruimos totalmente la matriz. Luego se disuelve con otro ácido y se leen el instrumento. Acá hay una comparación. Fusión es el 100% de la lectura. Disolvemos el 100% de los minerales y podemos leer el 100% de sus elementos. En azul podemos ver aqua eje. Para nuestros minerales de mena anda bastante bien. El cobre sobre el 95% y otros minerales de, otros elementos que podrían estar asociados a mena, plomo, manganeso, bastante bien. Alcénico ya empezamos a tener peor reto. Así que nos vamos al cuatro ácidos. Y el cuatro ácidos ya al cénico leen el 100%, zinc sobre el 80%, bastante bien. Pero el cuatro ácidos tiene problemas en cisconio, tiene problemas, algunos problemas en titanio, algunos problemas en magnesio. Pero de todas maneras ya es suficiente para poder caracterizar el vino de una roca. Muchas veces se hace cuatro ácidos y se complementa con algún ensayo, con alguna pistola de XRF para obtener sílice o para obtener un titanio y un cisconio de mejor calidad. Ok, pero cuando estamos explorando en zonas cubiertas o estamos ocupando stream sediment o algún otro tipo de muestra, quizás no queremos algo tan fuerte, queremos algo más leve. Y para eso tenemos otras digestiones. Sí, yo estuve viendo los correos y ya Marcelo... Pau, ¿podría apagar tu micrófono? Creo que estaban discutiendo si iba a ser el 15 o el... David, ¿podría apagar mi micrófono? Pau, Pau, Franco... Sí, las otras áreas no han enviado... Silva, perdón... Franco Silva, ¿podría tener cuidado con su micrófono a lo largo de la presentación? Muchísimas gracias. Ok. Entonces, tenemos muchas digestiones más débiles, muchos compuestos que podemos ocupar para disolver solamente algunos minerales. Por ejemplo, agua ionizada, acetato de amonio, muy útiles para carbonatos, hidroxidamín, para óxido de manganeso, hidroxidroín caliente, ya podemos disolver algunos óxidos de hierro amorfos, si queremos algún óxido de hierro cristalino, ya tenemos que hablar de agua de eje. Y hay otras tecnologías como ioniclis, me parece que están más adelante, más adelante voy a compensar un poco más tarde. Ok, eso va por el lado de la digestión. Tenemos diferentes compuestos para que podamos disolver diferentes minerales o set de minerales. Y por el lado analítico, por el lado instrumental, tenemos diferentes instrumentos también que tienen diferentes propósitos. XRF, este se usa principalmente para minerales o para elementos que están contenidos en altas concentraciones. Vale decir, elementos formadores de rocas. Toda la determinación de óxido de roca total, esta tecnología es muy útil. ICP de emisión, fue de los primeros ICP que existieron y que son muy rápidos, muy baratos. Muchas compañías escogen ICP de emisión porque es más barato que ICP masa, pero por supuesto no tiene tan buenos límites de detección. De nuevo, muy útil para caracterización de mena, cuando ya estamos en un depósito mineral y cuando ya estamos caracterizando cierto nivel de mena, pero no cuando estamos explorando. ICP masa, ICP masa es mucho más preciso que ICP de emisión y es la herramienta actual, es la mejor herramienta para la exploración de los tomes. Bueno, algo que no hables en el momento de la digestión... Ah, pero primero, primero el instrumento, disculpen. Si queremos ver una comparación entre ICP masa e ICP de emisión, ambos casos con 4 ácidos, vemos por ejemplo que el BIMUTO, BIMUTO tiene un límite de detección en ICP de emisión de 2 ppm, en ICP masa de 0,01 ppm. El BIMUTO, uno habla de anomalía cuando tiene una ppm. Así que si queremos detectar una anomalía, ICP de emisión no es útil. Si queremos buscar una anomalía, tenemos que buscar ICP masa. Y en el caso de la digestión que estaba hablando antes, mientras más completa la digestión, los límites de detección empeoran. Y eso es algo que siempre sucede. Muchas veces, si queremos llegar más abajo, tenemos que estar dispuestos a disolver menos minerales y a sacrificar algunos minerales. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo, ICP masa, digestión 4 ácido. En el antano tenemos un límite de detección de 0,5 ppm. IONIC-LICH, que es una digestión muy débil, tenemos en el antano de 0,1 ppm. O sea, es 5.000 veces más sensible el hacerlo con IONIC-LICH. Por supuesto que nos va a estar disolviendo todos los minerales de la muestra, pero sí una buena parte. Y podemos llegar bastante más abajo. Así que ahí hay una comparación práctica. Lo del bimuto que hablamos antes, ICP de emisión. Acá hay un trabajo de campo donde se estudió la diferencia entre el ICP de emisión y ICP masa. El bimuto acá solamente vemos algún valor de anómalo aquí y muy poquito acá, nada más. Cuando trabajamos con ICP de masa podemos ver la anomalía muy claramente. De nuevo, valores de anómalo son de 1 ppm. Acá el bimuto no tenemos valores de 1 ppm porque ya estamos bajo el límite de detección. Podemos ver un porfio ciego, se distingue claramente. Porfios ciegos. Y aquí, de hecho, tenemos afloramiento de un porfio. Y ni siquiera lo vimos. Ni siquiera fuimos capaces de verlo con ICP de emisión. Así que tened en cuenta esas diferencias. Diferencias de instrumentos, diferencias de digestión, siempre dependiendo del objetivo final que estemos buscando. Ok, ahora sí ya terminamos la pequeña introducción que tenía. Esta pequeña nivelación de conocimientos para ir a lo que sigue. ¿Qué les voy a mostrar? Les voy a mostrar diferentes metodologías, diferentes técnicas, diferentes modos de explorar cuando las muestras no son de roca necesariamente, sino que son otro tipo de muestras. Segmento, suelo, o cualquier tipo de rebolito también, cualquier tipo de transporte gravitacional, etc. ¿Y qué es lo que buscamos cuando tenemos distintos tipos de muestras? Buscamos, de algún modo, encontrar, seleccionar la muestra adecuada, muestra de asillas, por ejemplo, muestra de distintos horizontes de suelo, optimizar la preparación, que la preparación sea la adecuada, para poder obtener alguna señal clara, la digestión y el análisis químico de tal manera de destacar las señales, de destacar lo que estemos buscando y que nos permita la exploración de este propósito. Cuando estamos ocupando muestras de roca, queremos destacar algunas señales, por ejemplo, química mineral. Nos gustaría ocupar la química en los minerales de pi, rota o los minerales de clorita, para poder rectorizar hacia un porfio. Podemos cercar muy fácil las muestras. Podemos buscar solamente muestras que tengan abundante pilota o abundante clorita, tomar esas muestras y enviarlo al laboratorio para que se haga aviación láser y poder analizar esos minerales. Es fácil de hacerlo, visualmente es fácil. Podemos coger distintos minerales. Si queremos hacer isotopos de oxígeno para dispersar dentro de un exotipo de cobre, de nuevo, buscamos esos minerales, buscamos el óxido de cobre visualmente. Pero cuando estamos con muestras de suelo, de string sediment, de gorito, eso es imposible de hacer. Es muy difícil visualmente poder caracterizar las mineralogías. Bueno, con excepción de alguna muestra de suelo, en el resto es prácticamente imposible. Entonces tenemos que buscar otros métodos de hacerlo. Esta figura, este dibujo que está acá, donde dice esta anomalía de oro, pueden ver que está todo cubierto, que son bosques. Pero estas anomalías fueron encontradas con muestras de vegetación. Y en esa muestra de vegetación también tenemos que encontrar qué parte del árbol es la más confiable, es la que nos entrega los mejores resultados para poder llegar a esto. Ok, hay distintas maneras de cómo podemos cerrar la muestra cuando no es de roca, cuando es una muestra como dije yo, de sedimentos, de suelo, etc. Primero, podemos cerrar la muestra desde el punto de vista físico. Podemos separar, podemos escoger físicamente determinadas porciones de la muestra para poder encontrar una señal más clara. Lo que les comentaba antes, de que muchas veces el moler una muestra, el pulverizar la muestra, podemos agregar contaminación a la muestra, también ese cuarzo que podría producir esa contaminación, muchas veces está diluyendo la muestra y está entregando ruido a la señal química. Por lo tanto, muchas veces ese cuarzo quizás no necesitemos ocuparlo, el cuarzo que esté contenido en la muestra de suelo por seguimiento. Así que ahí es cuando podemos tamizar la muestra, buscar diferentes genometrías, dejar afuera ciertos minerales que son un poco más gruesos y solamente analizarlo más fino. Por lo contrario, analizar los huesos y dejarlo más fino. Este es un ejemplo de oro, donde tenemos diferentes muestras, y esta es la composición genulométrica de las muestras. Podemos ver aquí distintos tamaños de grano, un milímetro en azul, entre un milímetro y 250 micrones, en celeste, en guis 250, 180 micrones, y así. Y cada una de esas poblaciones nos va a entregar una señal diferente. En el caso del oro, esto es lo que nos entrega el valor primero de oro en cada una de esas porciones. Podemos ver que son valores muy bajos. ¿Cuánto se da esto? Estos son 10 ppb. Ya son valores mucho más bajos que 10 ppb en la mayoría de las porciones. Pero sin embargo, ya cuando hablamos de menos de 65 micrones, ya tenemos una señal superada a 10 ppb. Y la señal que se destaca más, donde llegamos hasta 60 ppb, es bajo los 253 micrones, que vienen a ser muy cercanos a tamaño así. En esta posición es donde la señal se destaca más. Quizás en muchos proyectos nos conviene tamizar la muestra y escoger estas porciones, para poder destacar mejor la señal y poder destacar la señal SO, que quede más alejada al límite de detección, para evitar el grito. Esta, aquí en el otro gráfico, pueden ver la contribución de cada una de las granulometrías en el contenido total de oro. Podemos ver que solamente un 10% de oro está contenido en esa porción más fina. Pero sin embargo, esa porción más fina es la que no tiene la mejor señal. A pesar de que es muy escasa, podemos ver aquí que es muy escasa, muy poquita porción de la muestra es esa porción fina. Sin embargo, no tiene una muy buena señal. Hablando de eso, existen diferentes metodologías estándar. Yo les mostré una lámina al principio de cuál es la metodología para las muestras de suelo, que normalmente suponga. Y esa es bajo mayor 80, bajo 180 microondas. Y eso viene a ser esto. Este es el límite de los 180 microondas. Entonces, esa metodología estándar para muestras de suelo, su objetivo es destacar la señal. Y por eso es que siempre se ofrece esa metodología. Pero sin embargo, prácticamente todos los laboratorios tienen a su disposición diferentes tamices. Y pueden solicitar también tamices más finos o más gruesos, dependiendo de lo que estén buscando. O simplemente para experimentar y buscar cuál es la metodología adecuada para su vida. Lo más exagerado, por supuesto, es la separación de la silla, donde ya llegamos a bajo 10 microondas. Y eso también destaca muy bien la señal. Y muchas veces también eso va acompañado con una mejor precisión en los resultados. ¿De qué está la separación de la silla? ¿Por qué separamos la silla? Porque su estructura molecular de la silla tiene diferentes capas que se enfrentan, están cargadas electrónicamente y se enfrentan. Y ahí es donde se atrapan los iones metálicos. Así que es una trampa natural para los iones. ¿Por qué iones? ¿De dónde vienen esos iones? En el caso de depósitos cubiertos, esos iones podrían venir desde su superficie, podrían pasar a través de una cobertura posterior y podrían ser atrapados en la silla. Y esa es la idea de esta técnica. Atrapar aquellos iones que podrían venir desde su superficie. Así que, la gracia de este tipo de ensayos, solamente analizar la silla, uno necesita solamente 0,5 gramos de la silla. Es muy poca la masa de la silla. Y para eso es suficiente 50 o 100 gramos de suelo para poder obtener 0,5 gramos de la silla. Así que es una técnica bastante simple y que entrega resultados bastante buenos. Lo bueno también es que cuando se tienen muestras históricas bajo mayoría 80, esas mismas muestras históricas pueden ser sometidas a la separación de la silla y se pueden volver a la silla. Obteniendo esto, la idea siempre es, la idea de separar la silla es poder destacar las señales, que de algún modo traspasar una cobertura débil y ser posibles en la silla. Ok, otro modo de deselgar la muestra y de obtener mejores resultados, como les comenté en un comienzo, es el ser egoquímico. Es hacerlo químicamente. Es químicamente disolver aquellos minerales que podrían tener la silla. Como ya hablamos, todas estas metodologías podrían ser muy, pero muy fuertes para una muestra de suelo. Quizá agua egea sea la más adecuada, pero con las demás vamos a perder el límite de detección al disolver la más fuerte. Así que quizá nos conviene solamente disolver algunos minerales. Agua egea. Hay distintas metodologías que se llaman agua egea, cuando estrictamente no lo son. El agua egea original tiene una relación 3 a 1 entre ácido nítrico y ácido hidroclórico. Pero hay otras aguas egeas modificadas que funcionan con otras relaciones y que son mucho más débiles. Baja temperatura, relación 1 a 1, por ejemplo. Y la idea de eso es hacer un agua egea más débil que solamente disuelva algunos óxidos amorfos o hidróxidos y también saque los iones de las paredes de los minerales. Muy débil, solamente algunos iones. De nuevo, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de poder buscar bajo una cobertura posterior. Bueno, por eso también se metan aquí. Tenemos diferentes, no solo agua egea, sino que también hay otras metodologías. Todas estas metodologías funcionan como la oxidación secuencial, donde cada una de ellas va a disolver los minerales característicos de ellas y todos los materiales también. Por ejemplo, hidroxido minfrio disuelve el oxido manganeso, pero también carbonatos, sales, etc. Entonces, tenemos diferentes, ya conversamos, acetato de amonio, principalmente carbonato, hidroxido infrío, pero es principalmente hidroxido de manganeso, caliente, óxido amorfos de hierro. ¿Por qué quisiéramos ser tan elitistas y tan selectivos en el momento de que hidroxido de un mineral en particular? Hay algunos ejemplos, por ejemplo el zinc. Al zinc le gustan los óxidos de manganeso, se atraen mutuamente. Es una trampa natural el óxido de manganeso para aquellos iones de zinc que podrían venir de su superficie. Entonces, sería bueno hacerlo con hidroxido minfrio y solamente analizar óxido de manganeso. Así que podemos analizar la muestra con hidroxido minfrio, con acetato de amonio, ver la diferencia, al igual que lo hacemos con algunos ensayos secuenciales de COVID. Vemos la diferencia y solamente obtenemos el resultado para el óxido de manganeso. Y ahí vamos a poder ver el zinc que se ha depositado en el óxido de manganeso. Pero hay que tener mucho cuidado con estas técnicas. Porque eso no necesariamente podría ser cierto. ¿A qué me refiero con eso? Ya que también hay que estudiar la abundancia del óxido de manganeso dentro de la muestra. Así que una señal alta de zinc podría responder a un aumento de óxido de manganeso, pero no necesariamente un aumento de zinc. Así que siempre es bueno trabajar quizás con relaciones de elementos. Quizás sea mejor trabajar con zinc dividido por manganeso. Y eso no entregue cómo va cambiando el zinc. Qué tanto porcentaje de zinc tengo dentro de la óxido. Y ahí sí poder vectorizar por zinc. Otras recomendaciones especiales son el pH. Todas estas muestras, todas estas metodologías se trabajan en un pH final. Ese pH final la idea es que siempre sea exactamente el mismo para todas las muestras. Así que siempre. Si alguna vez solicitan alguno de estos ensayos, tienen que solicitar el pH final. Ya que es un control de calidad, de que todas las muestras fueran atacadas con la misma fuerza. Ok, me parece que eso era todo. Sigamos. Otras metodologías, por ejemplo, Ionic Leach. Ionic Leach tiene un grango un poco mayor. Pero la que hace de Ionic Leach es que ocupa algunos componentes que son impronunciables para mí. Que mantienen a una buena parte de los elementos en solución. Y evitan que precipiten o se volatilicen. Por lo tanto, la batería de elementos es muy amplia. Siendo una disolución muy débil, con una batería muy amplia de elementos, podemos ocupar muchos elementos, pathfinder, elementos commodities para la valorización. Esa es la idea de la Ionic Leach. Y una de las ventajas de la Ionic Leach es que cualquier muestra ya se adecua. No es necesario secar la muestra. De hecho, muchas veces se recomienda no secar este tipo de muestras, ya que en el secado se podrían perder el mismo elemento. Solamente un tamizado bajo malla 2 milímetros, mantener en bolsas de plástico para evitar la deshidratación y que se pierdan algunas señales. Y la vegetación es otro tema, que también se recomienda no incluir vegetación. Y basta con eso. Con eso ya uno obtiene una buena muestra para poder hacer estudios de exploración. Acá hay un ejemplo de Ionic Leach y de cómo se destacan las muestras. Acá hay una comparación entre Ionic Leach y AquaEge. Está el depósito en la Franja Azul. Este es un perfil norte-sur. Y tenemos, por ejemplo, señal de plata y de cobre. Si bien en Agua Egea la señal del cobre destaca bastante. Fantástico. Estos son muestras de golito, de una cobertura, pues es un ideal. Así que estamos viendo lo que está subiendo, los iones que suben desde su superficie. Y el cobre no entrega una muy buena señal. ¿Pero qué pasa con plata? La plata no entrega una señal secundaria. Que puede ser plata que venga, que proviene de ese material también, de esa cobre. Que está incluida dentro de la cobertura. Porque no es un propio depósito. Pero sin embargo Ionic Leach puede ser un poco más selectivo y escoger solamente la plata que viene de su superficie. Y de una mucho mejor señal. Si vemos aquí los valores de cobre. Valores de cobre estamos hablando de 50.000 ppb, 50 ppb. Ese es un valor anómalo de cobre, 50 ppb. En el caso de Ionic Leach, en el caso de Agua Egea, el mismo valor anómalo es de 2.500 ppb. Tenemos resultados mucho más altos con Agua Egea porque estamos disolviendo más material. Pero estamos obteniendo una mejor señal al disolver menos material, aunque sus valores sean mucho menores. En el caso de La Plata, lo mismo. 150 ppb es una señal anómala. Acá la señal anómala es 1 ppm. Pero la idea no es calcular el contenido del metal que tiene la muestra. Sino tener contenido que es útil para la exploración, que es útil para el vectorizado. Lo mismo con el mescubio. Mescubio también tiene algunas señales, algunos valores anómalos. En Agua Egea que no corresponden al depósito. Mientras que con Ionic Leach se concentran mucho más sobre el depósito. Así que esa es como la idea de este ensayo. A pesar de que obtenemos valores mucho menores, esos valores son más confiables desde el punto de vista de exploración. Lo que les comentaba antes acerca del límite de detección. El límite de detección de oro, con Ionic Leach, llega a las 20 ppts para este postillón. De ese nivel estamos hablando. Mientras que con Agua Egea llega a 0,1 ppd. Con ensayo fuego llega a 1 ppd. Así que podemos llegar mucho más abajo, disolviendo menos material. Ok, de toda esta digestión, de todas estas formas de cerrar la muestra químicamente, de escoger solamente algunos minerales. Tenemos que tener precauciones, que de algún modo ya se las comenté antes. Agua Egea. Agua Egea existen diferentes metodologías que tienen el mismo nombre. Pero tienen diferencias en los protocolos. Y que por supuesto esas diferencias nos van a entregar diferentes resultados. Hay que tener mucho cuidado con eso. Especialmente cuando hay cambios de laboratorio. Lo que un laboratorio llama Agua Egea puede ser levemente diferente a otro laboratorio. Así que siempre preguntar por los protocolos para verificar que sean compatibles. Y ahí es donde voy a los procedimientos. Y eso no solo se cumple con el Agua Egea, sino que con cualquier metodología de digestión. Incluso con digestión más fuerte como 4 de acero. Acá hay un ejemplo donde tenemos... Oye, no eliminé el nombre de la competencia. Ahí sí. Tenemos la competencia en el eje Y, ALS en el eje X. Y este es un ejemplo de digestión con agua, con agua estirada. A 60 grados como la hace ALS. A temperatura ambiente como la hace la competencia. Por supuesto que ALS puede sacar más. Puede disolver un poquito más. Puede ser un pequeño cambio de temperatura. Y con eso ya es suficiente para que los resultados no sean compatibles. ALS sobre 1000 ppm en esta muestra y la competencia sobre 2500. No quiere decir que la competencia esté mal. Simplemente son procedimientos diferentes. Y por eso es que tenemos que tener cuidado al analizar datos en conjunto. Al mezclar bases de datos. Y respecto a las licitaciones selectivas, a la digestión selectiva que les mostré antes. Es muy importante que si vamos a estudiar un mineral en particular, tenemos que asegurarnos que ese mineral está en la muestra. Y eso puede sonar algo demasiado obvio, pero no siempre es tan obvio. Si vamos a estudiar muestras de suelo, tenemos que asegurarnos que sean del mismo perfil de suelo. Para asegurarnos que los minerales que estén en ese perfil, que sean los mismos minerales que estén atrapando a los elementos que pueden estar migrando desde un depósito cubierto. En el caso de plantas, por ejemplo, tenemos que asegurarnos que sea la misma parte de la planta, la misma especie. La misma época del año también. Y todos esos pequeños detalles. Y la idea de ser tan selectivo con la muestra es eliminar el ruido y poder destacar la señal. Ok. Respecto a análisis de vegetación, hay distintas partes del mundo donde eso ya se ha hecho bastante conocido y ya se ocupa bastante el análisis de muestras vegetales para poder explorar lo que hay abajo. Eso es bueno, porque los árboles naturalmente absorben iones metálicos también y los distribuyen de distintas formas dentro de sus tejidos. Acá hay un caso que me gusta bastante. Esta página, Geoscience Beat in Columbia, hay altos trabajos y son totalmente libres de acceso. Y uno puede encontrar muchos trabajos de este tipo donde han ocupado diferentes tecnologías para poder restaurar ese hallazgo. En este caso, podemos ver un bosque fendoso, de muy difícil acceso para hacer un trabajo geológico tradicional. Y donde lo más simple es muestrear parte del tejido de los árboles y ves que sucede. Se escogieron 421 muestras con un desplazamiento de 1,5 kilómetros. Todos se realizaron en helicóptero. En helicóptero se acercaba a los árboles y un técnico costaba unas pocas muestras desde la parte superior del agua. Primero se analizaron por agua de Egea, con ICP-MASA, y luego se analizaron con cromotografía ION para determinar los halógenos. ¿Por qué halógenos? Los halógenos ya sabemos que cumplen un rol muy importante en la formación de depósitos minerales. Así que por eso, por eso atacan los halógenos. Y también ese tipo de ensayos existen. Podemos determinar los halógenos. ¿Cuál fue el target? Se escogieron 2 árboles que tengan entre 80 y 100 años de edad y que en general son los que tienen una altura entre 20 y 25 metros. De nuevo, queremos eliminar el ruido, queremos eliminar la señal de background escogiendo solamente árboles de edades similares, de tamaños similares, para obtener, para que esa señal sea compatible entre ellos. Se escogieron ramas y agujas. Estos son de abeto, una especie de pino que también tiene hojas tipo agujas. Luego se secó a 60 grados, se tomaban las agujas, y esas agujas, 50 gramos de agujas, se llevaban a ceniza a 475 grados. Con el que se obtuvo, no va a 3 gramos de ceniza. Muchas veces, al transformar esta muestra, esa ceniza, perdemos algunos elementos que podrían volatilizar. Pero ganamos límite de detección en otros elementos, ya que estamos dividiendo la masa, estamos dividiendo el ruido. Así que hay que ver siempre que nos conviene. Quizás transformar la ceniza no nos conviene en determinados proyectos. Ya luego se tomaban 0,25 gramos, se le exhibió con agua debilizada, y se lee con geometrografía John y se repasa, para poder determinar los valores. Aquí tenemos una suerte de geología, suena bastante cubierta, así que esta geología desconozco cómo fue hecha. Probablemente con los pocos afloramientos que tienen, pero si se observan ciertos alineamientos de lagos, los límites de esta litología, ciertos huestos intrusivos, etc. Ok, cuando se observa en la señal que nos da el flúor, si no me equivoco en este caso, podemos ver algunas señales anómalas que están bastante alineadas, y están alineadas un poco con los límites geológicos y también con esta formación del agua. Así que probablemente tengamos algunas zonas estructurales que estén acortes con esas señales. Y lo mismo sucede con la magnetometría. Cuando comparamos las señales geoquímicas de flúor con magnetometría, también existe esta correlación. Así que estas son otras técnicas que nos vienen a ayudar en nuestro mapa de exploración, en otra capa más de información que nos pueden ayudar a determinar un blanco y a achicar las zonas de interés y acotarlas más y apuntar mejor. Ok, ahora bien, ¿cómo tratamos la muestra? Cuando estamos con muestras de roca, ya tenemos toda una serie de... tenemos una metodología de cómo estudiar los datos, ya sea colocándolo en un gráfico, viendo distintas clases litológicas, viendo relaciones molares, de potasio, de sodio, para ver diferentes zonas de alteración, etc. Porque ya sabemos un poco lo que tenemos, son muestras de roca. Pero cuando tenemos muestras de suelo, ya eso se hace un poco más complicado, ya que primero nos sabemos lo que hay abajo, nos tenemos muy claro de qué es lo que estamos, qué tipo de litología podríamos tener. O si son muestras de sedimento, desde dónde vinieron esas muestras de sedimento. Así que quizás de un punto de vista litológico no podemos hacer mucho, o de un punto de vista de alteración, ya que están totalmente digregadas, y todas las señales están un poco disueltas, están un poco disruidas. Pero sin embargo podemos ocupar mucha metodología estadística para buscar señales, para buscar cosas que nos indican. Aquí está un ejemplo de casi 5.000 muestras. Todas son del horizonte A, son muestras de suelo en un área muy extensa. El horizonte A no es el mejor horizonte de muestras, porque tiene una mezcla con materia orgánica, así que quizás no sea lo más adecuado. Quizás sea mejor el horizonte B, o el horizonte C, donde ya tenemos mezclas de roca con información de suelo. Pero de todas maneras, esto es lo que tenemos, y vamos a intentar analizarla para ver qué nos da. Tenemos un ensayo ICP, multi-elementos, pero como todo no es de muy buena calidad, por ejemplo, plata, tenemos un límite de detección de una BPM, y vemos que todo está bajo el límite de detección. Así que quizás, si empezamos a estudiar los datos desde un punto de vista estadístico, vemos que plata, prácticamente todo está bajo el límite de detección, y algunas señales, y algunas muestras salen del límite de detección. Ok, podríamos ocuparlo. Y las demás muestras podemos ver que tienen un comportamiento más adecuado, están mejor distribuidos. Hay otros elementos, del mutuo, solamente límite de detección. No nos sirve de nada. Urano, límite de detección y un par de niveles más. Indio, trustenium, solamente límite de detección, y bajo el límite de detección. Y así va. Todo esto, desde el punto de vista estadístico, no es muy útil. Ya que no nos puede, no nos va a servir de mucho. Cuando estamos muy cerca del límite de detección, la precisión de los datos es muy mala. Así que, si bien estos valores, esto, por ejemplo, podría ser límite de detección, luego podría ser el valor del límite de detección, el doble de ese valor, la precisión es tan mala que ese doble también podría ser bajo el límite de detección. No lo sabemos. Así que es mejor no trabajar con este tipo de resultados. Así que podemos dejar todos estos elementos fuera y seguir con nuestro proceso. ¿Qué ejemplos les voy a mostrar acá? Hay distintas metodologías estadísticas que uno puede hacer con distintos softwares. Yo trabajo mucho con Python y con ARA en este tipo de estudios, y donde se pueden ocupar análisis de componentes principales. En este caso no sabemos qué es lo que estamos buscando, así que quizás no sea muy útil ocupar algún tipo de machine learning supervisado, donde sabemos cuál es el target. Aquí como no sabemos, vamos a ocupar técnicas no supervisadas. Clusterización, análisis de componentes principales, etc. En este caso, cluster. ¿Cuál es la idea del cluster? Es separar la data en clusters. Este es un ejemplo donde tenemos solamente dos variables, y donde tenemos una nube de datos. Al hacer clusters, separamos, por ejemplo, tres clusters, naturalmente el proceso matemático, el algoritmo, lo va a separar en esos tres clusters. Si quisiéramos separar solamente en dos clusters, lo más probable es que nos entregue esto y todo el resto en otro cluster. Y así. Un solo cluster va a ser todos los datos, y el número de muestras, clusters, bases cada uno por sí solo. Y lo que uno obtiene al ocupar clusters geárquicos es esto. Se separan las muestras, todos los de abajo son las 4.000 y las 5.000 muestras. Y se van separando, se juntan de acuerdo a sus similitudes. En este caso, geoquímicos. Finalmente, luego de eliminar algunos analitos, nos quedamos de todas maneras con más de 20 analitos diferentes. Y con eso, vemos cuáles están sescas químicamente. Un solo cluster, como les dije, son todas las muestras. Podemos separar aquí. Todas las muestras para allá, va a ser uno. Cluster 1 y cluster 2. Podemos separar solamente dos clusters. Yo, por supuesto, llegué a jugar con esto. Y separar en 8 clusters. O sea, en este nivel, entregará muy buenos resultados. Veamos cómo nos quedan las muestras cuando les separamos 8 clusters. Quedan así. Ya pueden adivinar de dónde son las muestras. Y podemos ver 8 clusters diferentes de muestras. Podemos ver que el cluster negro está bastante asociado con lo que es la costa atlántica de Estados Unidos. Cluster rosado, cluster verde, está más asociado con la costa pacífico. Cluster azul, al parecer, está al medio de Estados Unidos y así. Cuando lo comparamos con la geología, podemos ver que conversa bastante bien. Cluster rosado viene a ser el cenozoico volcánico. Cluster verde está asociado con el sedimentario cenozoico. Bastante bien. Cluster negro con el cenozoico sedimentario pero de la costa atlántica. En color azul vemos que es el vazamento parozoico y mesozoico del medio de Estados Unidos. Incluso vemos esto. Vemos que eso no está presente acá. Ya que tenemos muestras del vazamento parozoico que se acercan a la costa que no está acá. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tenemos el lago superior que desemboja en el río Mississippi, pasa por Minneapolis, sigue para abajo, pasamos por Memphis, seguimos y llegamos finalmente al Golfo de México. Y podemos ver cómo la señal geoquímica del vazamento parozoico fue llevada por el río Mississippi hasta el Golfo de México. Podemos ver esa clase de cosas con esto. Por supuesto que esto es un ejemplo a una gran escala, pero a una pequeña escala podemos ver lo mismo. También podemos separar diferentes clústeres que en algún momento van a ser compatibles con determinada litología que podríamos conocer de algún otro modo. Ok. Ahora, la última parte de mi presentación. Uy, ya son 10 para la 11. Voy a dar algunos ejemplos de los estudios de orientación. ¿Qué es lo que son los estudios de orientación? Los estudios de orientación geoquímica es ocupar diferentes metodologías geoquímicas en un set de muestras, de tal modo de buscar cuál metodología es la que nos entrega la mejor serie. Por lo tanto, ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que estudiar? ¿Qué es lo que nos interesa saber? Primero, con diferentes metodologías podemos determinar qué tan lejos puede la minimización presentar alguna señal. ¿Cómo esa señal va a estar presente? Podemos estudiar la reproducibilidad de las diferentes metodologías para que sean más confiables desde el punto de vista estadístico y de exploración. ¿Qué cosas vamos a ver con el estar? No necesariamente vamos a buscar la misma muestra, pero esa muestra la podemos separar de distintas maneras y analizarla de distintas formas. Y ahí, ¿Cómo vamos a preparar, descomponer y analizar esa muestra? Si no se acuerdan, esta es la primera lámina que mostré, o la segunda, donde teníamos muestreo, preparación, digestión y análisis. Y eso es lo que nos tiene que interesar, eso es lo que tenemos que buscar, cuál combinación es la óptima para el tipo de yacimiento que estoy buscando. Muy importante, cuando estamos trabajando con covestura, siempre tenemos que mapear y entender el rebolito. Saber si es que la muestra que estamos tomando proviene, o se te apostó, por medios alveales, por medios gravitacionales, si es que suelo in situ, etc. Ok, hay distintos... bueno, antes de entregar los ejemplos, primero hacemos una separación. Tenemos dos casos, en el primer caso no tenemos mineralización conocida. Estamos en el desierto, estamos buscando un yacimiento, pero tenemos un ejemplo de ese yacimiento en algún lugar. Así que podemos ocupar ese yacimiento como objetivo, encontrar ese yacimiento ocupando diferentes técnicas, ver cuál es la técnica que lo encuentre mejor y ocuparla esa en el resto del sitio. O también podríamos estar en otro caso donde no tenemos un ejemplo conocido de ese tipo yacimiento. Sabemos que estamos buscando un epitermal de oro, porque en la zona hay epitermales de oro hacia el norte y hacia el sur, pero en la zona en cuestión no hay ningún. Así que también tenemos... ahí es otra metodología. Cuando tenemos un caso conocido, este es un ejemplo de un paper de Chris Brandt, de un amigo, Giancarlo Daroche, por Locta también trabaja con Giancarlo y Mastinquerno Arrozco. Y ellos lo que hicieron fue, en el norte de Chile, estaban explorando en Sierra Amarilla, habían encontrado una zona mineralizada usando trincheras, entonces lo que hicieron fue realizar perfiles en zonas todavía en suelo, donde más habían señales visualmente, hacer perfiles geoquímicos, de tal manera de buscar la metodología que mejor encuentre esa zona ya conocida previamente con las trincheras. Escogieron tres tipos de muestras. Muestra A, tomar la presión sobre 2 milímetros, la presión más gruesa del suelo, digestión 4 óseas y CPMASA. Muestra B, la presión bajo 2 milímetros y solamente un EQF portátil. Y la muestra C, profundidad de 10 a 20 centímetros, bajo 2 milímetros y hay un EQF. Aquí podemos ver cómo se compuesta la señal sobre el yacimiento. Tenemos los tres perfiles diferentes y la zona por donde supuestamente está esta zona mineralizada. Podemos ver que, bueno, en este caso, en el caso de COVER, toda la metodología entrega una señal del depósito. Pero la que entrega mejor la señal viene a ser la muestra A y la muestra C. Es la que determina mejor la señal. En el caso de la plata, la plata no es analizada con EQF portátil, pero si con las otras dos técnicas también hay alguna señal que entrega. Ya, tenemos distintas metodologías, distintos tipos de muestras. En todas vemos la señal de algún otro modo, cómo podemos cuantificar cuál es la mejor. Lo que se hace usualmente es categorizar los tipos de muestras. Categorizar nuestros perfiles. Las muestras en negro son muestras, supuestamente, de zonas estériles. Entonces, la muestra en verde viene a ser la muestra sescanas. Y la muestra de rojas, las que están justo sobre el depósito. Y ahí uno le puede colocar un valor, 0, 1 y 2. Y luego hacer una correlación con la geoquímica. Y ver cuál de las metodologías es la que mejor se acerca. Para hacer la correlación de ese modo tan sencillo, vemos que la muestra A, índice de correlación, coeficiente de correlación, 0.67 para cobre, 0.66 para plata, 0.55 para plomo. Ya, hay alguna correlación. La muestra B, LXF costátil, solamente cobre, 0.61 y todo lo demás la correlación es pésima. Y la muestra C, 0.61, 0.61, cobre y plata. Para manganeso también encontró algo para plomo. No es fantástica la correlación, porque también están ocupando valores discretos versus valores continuos. Así que es difícil obtener una correlación muy alta. Pero de todas maneras, podemos ver que sí existe esa correlación y podemos ver a simple vista que al parecer la muestra C es la que definitivamente nos está esperando mejor resultado. Ahora, si hacemos una aproximación multicomponente, multivariable, hacemos una correlación multivariable, la muestra C nos llega a una correlación de 0.75. Así que al parecer esa sería la metodología óptima para buscar ese tipo de mineralización en ese tipo de ambiente. Ok, cuando tenemos una mineralización, un caso no conocido, sabemos que estamos buscando oro, pero no tenemos ninguna mina, ningún pique, no hay trabajo cerca. Ya no tenemos que preocuparse de otra cosa. Primero, de que la muestra, el tipo de muestra que se escoge, efectivamente entregue señales del elemento en cuestión y de los commodities que podrían estar asociados. También tenemos que optimizar la reproducibilidad de la muestra. Vale decir que nuestros duplicados nos den bien. El caso de oro es un caso típico donde los duplicados dan malos resultados porque el oro de por sí no es heterogéneo. Así que ahí hay que tener cuidado con lo que están buscando, pero siempre la reproducibilidad nos debe dar bien. Si no, los datos no son comparables y son muy incapaces de los desperdiciar. Bueno, escogí muestras de distintas partes del suelo, no solamente de justo la superficie, sino que de ahondar un poco más. Ya, aquí tenemos otro caso de la misma revista, de un trabajo de Bill Pack-Farland y Dennis Arn. Y en este caso, aquí podemos ver un análisis tradicional por oro en muestras de seguimiento. Y podemos ver que los duplicados son pésimos. Este es el dato original, este es el dato duplicado. La muestra podría bien obtener 100 ppbs o podría tener bajo límite de detección. Esto no se puede trabajar. No nos entrega valores confiables en la exploración. Si estamos subiendo por los distintos cauces, por los tributarios, no sabemos a dónde subir con estos datos. Así que escogieron tres tipos de muestras de nuevos. Muestra A bajo mayor 80, con la guareja débil modificada, quizás parecía la que les mostré, e ICP-MASA. Muestra B, la misma bajo mayor 80, con Blair. ¿Qué es lo que es Blair? Blair es tomar una gran cantidad de muestras, más de un kilo, puede llegar a tres kilos, y disolverla en un periodo largo del tiempo o cuando sea duro. ¿Por qué una gran cantidad de muestras? Porque tenemos dos formas de lidiar con los malos resultados en duplicados. ¿Vale? Es decir, de lidiar con la precisión. O es aumentar el volumen de muestras o disminuir la cronometría de la muestra. De esas dos maneras podemos lidiar, podemos mejorar la precisión de nuestro análisis. Entonces, aquí no solamente se escogió una posición fina, sino que además se escogió una muestra grande, para que nuestros resultados sí sean irreducibles. Y la muestra es una posición muy fina, bajo fracción de acilla, bajo los dos micrones, y con aguaje modificada ICP-MASA. Podemos ver los resultados de las pocas muestras, y vemos que Blair, contrario a lo que esperábamos, nos dio muy mala precisión. En una muestra original de 20 ppb, el duplicado nos dio 80 ppb. No es útil. Lo mismo sucede con la muestra A, y finalmente la separación de acilla fue la que entregó mejores resultados en este trabajo en particular, en esa zona en particular, en Yukon, y buscando ese depósito en particular. No quiere decir que todo, que la separación de acilla sea lo óptimo para todos los casos. ¿Por qué sucedió esto? Porque el carbón orgánico es un cianicida natural, y al ocupar el Blair y colocar cianuro, el cianuro tiende a disolver primero el carbón orgánico antes que el óleo. Por lo tanto, no disolvió con la misma potencia todas las muestras y produjo estos errores. Así que por eso, hay que tener cuidado con lo que estamos, que cada tipo de análisis, cada metodología que podríamos ocupar es diferente, podría tener óptimos resultados en diferentes zonas. Así que, lo invito a eso, a experimentar. No solamente a explorar físicamente en distintas zonas, sino a explorar diferentes metodologías. Bueno, este también es un caso similar al anterior, que es simplemente para mostrarles. Ya bajo malla 80, los resultados serán bastante aceptables. Luego, más fino, bajo malla 270, los resultados se empeoran. Así que si nos olvidamos de la arcilla, bajo malla 80 es mejor que bajo malla 270. ¿Qué quiero decir con eso? Que no necesariamente la posición más fina va a ser siempre la mejora. Por supuesto que luego hicieron arcillas y mejoró. Pero de todas maneras, los invito a eso, a experimentar con sus muestras. En árboles, que vimos árboles hace un tiempo atrás, hace una media hora atrás, en las muestras de árboles también sucede lo mismo. No todas las partes nos van a entregar la misma señal. Aquí en este arbusto, Uy, no me acuerdo cómo se llama este tipo de arbusto, una vulga, no sé cuál es la traducción en español, vemos que en la parte baja de este árbol, obtenemos nueve ppbs, 0,1 ppb, 0,3 ppb. No son resultados comparables desde el punto de vista de la precisión, no son precisos. No podemos obtener, vamos a obtener datos poco precisos y nos vamos a poder pectoralizar. Sin embargo, en la parte superior, todo se mueve entre 0,4 y 0,7 ppb. Ahí es donde tenemos que apuntar. Así que, si van a mostrar vegetación, ni donde termita en África, o lo que sea, los invito siempre a ver cuál es la posición, cuál es la ubicación de la muestra que nos entrega una mejor precisión. Y luego, mostrar esa misma zona en todo el resto del árbol. Bueno, resumen de toda esta presentación, existen diferentes metodologías analíticas que se pueden ocupar para exploración, pero siempre tenemos que estudiar cuál es la metodología óptima para nuestro caso particular. Por favor, siempre conversen con su laboratorio. En todos los laboratorios hay geoquímicos, que hayan trabajado en exploraciones antes, especialmente en mi laboratorio, estoy yo en Sudamérica, pero Amanda está en Norteamérica, Mark está en Australia, y así, tenemos una red de contacto que si bien yo no puedo tener las respuestas, ellos sí pueden saberlo, y entre todos podemos ayudarlos. Siempre conversen con nosotros para buscar la metodología más óptima para su depósito, para su tipo de depósito que estén explorando. Y el problema de esto es que cuando hacemos estos estudios de orientación, cuesta dinero. Y muchas veces nuestra compañía, nuestra jefatura, nos exige resultados rápidos y baratos. Y eso puede ser perjudicial. Así que ustedes con esto tienen los argumentos para solicitar ese presupuesto y poder hacer esos estudios con anticipación. Y poder así obtener los mejores datos posibles, la mejor información posible. Por supuesto que siempre en las compañías existe esto. O sea, siempre lo hemos hecho así. En una exploración en Brownfield puede ser, ya que ya tenemos años y ya se ha optimizado el maestro de Siestomón. Pero cuando estamos en Greenfield, siempre lo hemos hecho así, no aplica. Así que siempre tenemos que buscar la metodología óptima. Y volviendo a la lámina, a la primera lámina donde estaba yo explorando en lo antes, muchas veces tomar una muestra cuesta 500 dólares. Ya sea una muestra de sondaje, una muestra de suelo, una muestra de seguimiento. De ese valor estamos hablando. Así que no podemos abaratar costos en el análisis químico buscando la metodología más barata. Sino que tenemos que buscar la metodología óptima para sacar de todo el provecho posible a esos químicos. Ok, muchas gracias. Aquí, bueno, en ALS tenemos un catálogo de servicios donde hay muchos servicios, pero no es lo único que hay. Tenemos mucho más que eso. Así que para los que tengan el catálogo, para los que no lo tengan, lo pueden buscar en la página web de ALS. Y cualquier cosa también me pueden escribir un mail a mí. Ahí estoy yo. Aquí están nuestros laboratorios del mundo. Y cualquier duda que tengan, no duden en escribirme. Bienvenido sean. Así que eso, no sé si hay preguntas. Espero que haya. Muchas gracias Miguel por la presentación. Excelente presentación. Y sí, si hay preguntas. Omar Mendoza preguntó. En una muestra de suelo, en el secado de la muestra de suelo se aglomera y toca digregarla y posiblemente triturarla. ¿Cómo separa la fracción de arcilla? Si se realiza el procedimiento de molienda, trituración, cambio de tamaño partícula y por ende fracción de arcilla. Sí, pero se puede, cuando se aglomera la muestra, la preparación es bastante suave. Así que sí, en esos casos la muestra se puede someter al proceso pulverizado, pero un pulverizado muy suave que no va a introducir contaminación. Disculpa, ¿dónde está esa pregunta? No, no está. Creo que la quiso mandar a todos, pero me la mandó por interno. Ah, ok, ok. Así que si Omar Mendoza está presente y está siendo aludido, puede prender su micrófono y consultar directamente. Sí, buenos días. Muchas gracias Miguel por la presentación. Pues la duda es precisamente esa, que digamos en una muestra de suelo y pues el tamaño de partícula pues es ahí donde se para, pues está digamos esa clasificación donde determinamos que es arcilla. Entonces cuando tengo una muestra de suelo húmeda y pues la, hay un tiempo en el que debe ser secada para luego pues seguir con el procedimiento de análisis, pues esa muestra debe ser de algún modo como triturada o disgregada y pues si se somete a molienda el tamaño de partícula pues de toda la muestra cambia. Entonces voy como que voy es a tener una mezcla, o sea no, quisiera que por favor nos explicara o me explicara cómo, cómo se realiza ese procedimiento para separar solo la fracción de arcilla. Ok, ok. Bueno, cuando tenemos muestras que se aglomeran, ya sea por su contenido de arcilla que podrían formar aglomeraciones, se dirigen manualmente, ya no se someten a titulación o pulverización. Simplemente se hace de manera manual, ya puede ser golpeándolas digamos, o algún trabajo muy simple, ya no es una cosa muy técnica en este caso. De todas maneras, el secado que se realiza es un secado suave, así que no es un caso que se ve mucho donde la muestra se aglomeran. Cuando se seca al sol digamos, es cuando sucede esa aglomeración. Pero pide cuidado con eso, si es que la muestra no ha sido solicitada por pulverización, esa muestra no se va a pulverizar o no se va a titular, simplemente se va a digregar de manera manual. No sé si eso... Y enseguida esa agregación, ahí sí someto digamos a tamiz para separar ya tamaño arcilla, ¿sí? Exacto. Ahí se someto. Ok, muchas gracias Miguel. De nada. Bueno, ahí está la pregunta de Omar Mendoza. Y la siguiente pregunta es de Sebastián Ferraud. Hola Miguel, muchas gracias por la charla. Hartas cosas le quedaron bastante más claras. Muy buenos datos y consejos. Lo que sí, las exploraciones de vectorización geoquímica usando estas metodologías que presentas, son muy caras y en general no son accesibles para compañías junior o similares. Además, suma que el riesgo por probables malos resultados es alto y al momento de destinar el presupuesto en esta metodología se vuelve impensable. ¿Qué recomendarías como estrategia de exploración geoquímica tanto en muestreo como en tipo de análisis para las campañas de Greenfield, con presupuestos muy por debajo de lo que puede financiar una mejor? Creo que esto se ha apuntado a lo último que estás diciendo, Miguel. Sí, sí, quizás, bueno, es cierto, hay muchas de estas metodologías que son bastante caras, que no son metodologías baratas, ¿ya? Pero muchas veces el extraer menos muestras con metodologías mejores es mucho más útil que muchas muestras con metodologías caras. Estos estudios de orientación donde uno podría gastar dinero en un comienzo son inversiones que uno hace para luego gastar menos dinero, escogiendo solo una metodología que integre la mayor cantidad de información. Yo honestamente no conozco muchos juniors, o sea, en general los juniors que conozco son juniors que sí tienen presupuesto para hacer estos estudios, estos estudios tampoco son caros. La cantidad de muestras que uno pueda buscar en un proyecto químico tampoco son tan abundantes. Y ahí es donde también hay que ser muy cuidadosos con la cantidad de muestras, con el tamaño de la malla geoquímica que sea la adecuada. Si estamos probando un perfil ocuquífero, no es necesario sacar muestras cada 50 metros, podemos sacar muestras cada 500 metros y deberíamos ser capaces de ver la señal igual. Si no vemos la señal es porque o no hay nada o estamos ocupando una técnica equivocada. Así que yo, hay un amigo mío que siempre dice esto, que si tengo dinero para hacer 10 sondajes, prefiero hacer 9 sondajes y caracterizarlos geoquímicamente a la perfección. Antes de hacer los 10 sondajes con una caracterización débil. En este caso es lo mismo. Si tenemos presupuesto para hacer esta cantidad de muestras, quizás sea mejor disminuir la cantidad de muestras, pero con una caracterización mejor. Así que sí, bueno, son cosas que todos tenemos que lidiar y no sé cómo hacerlo para un presupuesto muy por debajo de 1,5. O sea, honestamente no... Porque si bien existe metodología barata, o sea, una BAEA con ICP de emisión es una cosa barata, eso no te dará ninguna señal. Los límites de detección son muy altos. No te dará ninguna señal de lo que podrías tener abajo. No sería útil. Así que por supuesto que hay que gastar dinero en eso. Y así. Gracias Sebastián por tu palabra. No sé si Sebastián quiere agregar algo más antes de pasar a la siguiente pregunta. Ah, no, ahí hay punto. Gracias Miguel. Hay que contar a convencer que suelten el presupuesto. Así parece. Bueno, y eso. Estos son argumentos. Si los... Dinero hay. O sea, incluso la union más pequeña sí tiene dinero para hacer este tipo de estudios. Pero hay que compensar al digestivo. Basta con eso. Así parece. Bueno, Álvaro Contreras dice, Muy buena presentación. Miguel, cuando hablaste del caso de análisis de muestras por BLEG Black, ¿esa técnica de extracción parcial recomendaría el uso de FHIRSI en este nivel de estudio de orientación para el caso de oro? Ya. El... Si, no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de nuevo, lo que estamos buscando no es el contenido total de oro de la muestra, sino que estamos buscando datos que sean reproducibles. No tengo esa lámina ahora, pero tengo otra lámina donde se hacía la prueba con el ensayo de fuego, y donde en un área de 5 metros cuadrados se tomaban 3 muestras diferentes. Se analizaban por el ensayo de fuego y daban valores totalmente distintos de oro. ¿Por qué? Porque el oro se composta, usted sabe, efecto pepista, muy heterogéneo, entonces una muestra bajo el límite de detección, la muestra del lado tenía una PPM y la otra muestra de nuevo bajo el límite de detección. Entonces si ocupamos ese tipo de técnicas, no son datos reproducibles, no son datos que podamos seguir en el fondo. Podemos no ver una señal donde existe la señal. Entonces lo que queremos nosotros es obtener datos reproducibles. Por lo tanto, suponiendo, hablando de ejemplos, si aplicamos BLEP, puede que BLEP no nos disuelva totalmente el contenido de oro, y nos va a mover el contenido total de oro de la muestra. Pero puede que no nos entregue una PPM, sino que nos entregue una PPB de oro. Pero esa PPB nos va a entregar en las tres muestras, una PPB en todas las muestras. Y podemos sí ocupar ese valor para poder reproducirlo. Vamos a analizar, vamos a ver solamente el oro que es reproducible. A eso voy. No sé si me entienden la diferencia. No estamos buscando el contenido total de oro. Estamos buscando el oro útil para poder ser ocupados como trazador. Esa es como la idea. Eso. Muy bien. Siguiendo con una pregunta, con las preguntas, es una pregunta que se sale un poco de contexto de esta charla, pero vamos a hacerla de igual manera. Dice que pregunta, como hiciste una serie de webinars en este año, donde hablaste de varios temas sobre geoquímica. Parece que se grabaron. ¿Existe algún lugar donde se encuentran esas prestaciones, Miguel? Finalmente no tuve autorización para publicar los videos. De ese caso en particular. Este video si lo pueden publicar. Debería que en algunas charlas mostré cosas que no debería haber mostrado. Y también muchas veces no siempre es buena idea tener todo en videos, porque eso queda como la verdad y las tecnologías van avanzando. Y lo que hoy día es lo último, mañana va a ser algo obsoleto. Entonces por eso muchas veces la política y la compañía no es dejar videos por todos lados. Pero sí, te puedo prestar los PPTs. ¿Ya? Así que envíame un mail y yo te envío el link donde puedes descargar los PDF con todas las charlas. Ya. Ya. Bueno. Luis Tapia pregunta... Bueno, no una pregunta, más que nada es una petición. ¿Podría profundizar un poco en la deshidratación y pérdida de señales en los métodos? Ok, ok. Cuando me refiero a pérdida de señal, me refiero a elementos que podrían volatilizarse, o digamos abandonar la muestra junto con el agua que estás perdiendo. A eso me refiero con eso. Entonces, por ejemplo, si tenemos algunos elementos que están muy débilmente asociados con... O sal, también podrían ser formación de sales que podrían tener algunos de estos elementos que nos podrían seguir para actualizar. Si la muestra se seca, el agua podría disolver en estas sales, podría tomar alguno de estos alimentos y podría llevárselo en forma de vapor. Si bien eso es muy leve, podría ser algo significativo. De nuevo, estamos hablando de límites de detección tan bajos que todas esas pequeñas cosas nos pueden generar ruido. Y puede cambiar de 0,01 ppb a 0,005 ppb y eso ya podría no ser anómalo. Entonces, por eso, en una muestra de roca eso no es significativo. Una muestra de roca con presencia de mezcuro la podemos secar a 120 grados y el mezcuro que se va a volatilizar va a ser despreciable comparado con el mezcuro total de la roca. Pero en una muestra de suelo sí puede ser significativo. A eso voy. Estamos hablando de diferentes tipos de muestras y lo que queremos es procesar lo menos posible la muestra para generar menos ruido. Esa es la idea. ¿Qué más? Súper. La siguiente pregunta es de Jorge Villegas. Dice, además de la excelente presentación, bueno, mucha felicitación a todo esto, Miguel. Gracias a todos. ¿Qué piensa del método fractal y multifractal para obtener señales de depósitos cubiertos? Mira, Jorge, honestamente nunca lo he ocupado. Así que para mí sería una patudez hablar de eso. Así que lo siento, pero no te puedo contestar. He llegado hasta... He detendido a un antes. Hasta ahí llega mi conocimiento. O sea, nunca he ocupado. Es una interesante oportunidad. Voy a estudiar el tema. Muchas gracias, Jorge. Pasando a la siguiente, José, respecto al muestreo de sedimentos, la presencia de lagunas ubicadas entre dos muestras afecta la detección de los elementos? ¿Cuáles serían los más afectados en la detección? Y muchas gracias por la charla. A ver, respecto a la muestra de sedimentos, la presencia de lagunas ubicadas entre dos muestras. No entiendo, no entiendo la pregunta. No sé si José se encuentra por acá para que pueda explicar de mejor manera la pregunta. José? Ah, ya. Se refiere a que si tenemos un steam sediment, donde vamos a tener una muestra en un sector y luego tenemos una laguna y luego tenemos otra muestra, me imagino que es lo que estás preguntando, ¿no? Sí. Sí, Miguel. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por tu charla. Sí. Respecto a mi pregunta, es esa tal cual tú mencionaste. Cuando yo he hecho algunos muestreos o programas de steam sediments en una localidad, pues he tenido presencia de lagunas entre dos puntos de muestras, una aguas arriba y una aguas abajo en el medio de lagunas. En algunos casos he tenido algunas variaciones de presencia de oro comparadas con otros sedimentos. La trazabilidad del oro, a veces se pierde, he perdido trazabilidad del oro y de la plata, que son elementos pesados. Yo entiendo que es por la presencia de la laguna, ¿no? Pero quería saber si me puedes detallar un poco más si has tenido experiencia con ese tipo de problemas, ¿no? Programas similares. Gracias. Gracias, José. No. No he trabajado con ese tema, con ese caso particular. Pero bueno, pero sí, tiene algo de lógica el cambio de energía y donde se podrían depositar los metales, los elementos más pesados, digamos, para luego continuar. Si bien, no sé cuál es la solución, yo sí lo que haría sería tratarlo como cursos de agua diferentes, para evitar ese problema, ¿ya? Yo lo trataría como ambiente diferente. Eso es lo que yo haría. Pero bien, pero no sé, pero sí, no sé cómo se podría solucionar, no sé cómo podríamos aproximarlo desde otro punto de vista. No he tenido esa experiencia. Entonces está bastante interesante tu pregunta, porque básicamente eso es aplicable para cualquier cambio de energía. O sea, si tenemos cierta pendiente, esa pendiente disminuye y después vuelve a aumentar la pendiente, vamos a tener la muestra antes y después de ese cambio de pendiente, van a tener una respuesta diferente. Y eso claro, es algo que hay que tomar en consideración, la topografía de la muestra y el perfil, finalmente, del perfil de donde estemos tomando las muestras. Sí, voy a dar una muestra, está bastante interesante tu pregunta de que cómo podríamos nivelar la geoquímica, entre comillas, de aquellas muestras para que puedan ser comparables. Sí, se ve difícil el desafío, ya que sería una suerte de selección lo que está haciendo la laguna, simplemente capturando aquellos metales más pesados. Se ve interesante. No, muchas gracias José de nuevo, pero no, no te puedo ayudar con algo, no se me viene nada a la cabeza. ¿Qué podría ser tu idea? Queda una tarea pendiente entonces, Miguel. Gessel Berma pregunta, al trabajar solo con la fracción de arcilla NSS para oro, ¿no se pierde la posibilidad de identificar pepitas de oro que podrían, que propondrían para no perder esa probabilidad de identificación de anomalías y al mismo tiempo mantener, consistencia en duplicados? Sí, Gessel, eso es lo que sucede. Se pierde la posibilidad de identificar anomalías asociadas con la obesidad. Pero, lo que estamos haciendo, asociadas de la fracción de arcilla, es también disminuyendo el límite de detección. Entonces, la anomalía va a seguir existiendo, pero con valores mucho más bajos. Ahora bien, la solución a lo que tú hablas es precisamente la muestra PLEG. La muestra PLEG, como vimos en el caso de Canadá, no siempre da excelente resultado. La muestra PLEG se ideó con ese objetivo, con el objetivo de poder capturar también las muestras, poder capturar la anomalía del oro grueso. Así que, ahí está, uno gana y uno pierde por algún lado. Pero si bien solamente intentamos llegar al oro grueso, podemos perdernos muchas señales por tener un límite de detección muy rápido. Así que ahí, ahí siempre, siempre en ese equilibrio. Y por eso son estos estudios de buscar la metodología más adecuada para hacer lugar particular. Sí, son cosas que se pierden, pero bueno, hay que sacrificar algunas cosas para obtener mejor señal y nota. Muchas empresas lo que hacen es hacer las dos muestras, básicamente. Es tomar la anomalía PLEG, buscando las pepitas, y ocupar separación de las sillas simultáneamente. Pero ahí va a depender del presupuesto, nuevamente. Eso. Bueno, la última sería una pregunta, si tiene alguna referencia de paper o libro que recomienda para sumergirse en el tema, creo que eso lo podemos hacer a nivel de equipo como GeoCentist. Así que, cualquier cosa lo haremos mediante nuestras redes sociales, link en Instagram, y siempre respondemos nuestro correo electrónico. Así que, con eso damos fin a la charla de hoy. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Gracias. 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 Gracias.